...tan importante, yo no me puedo enterar. ¿De qué? Algo del trabajo. ¿Del trabajo? ¿Lo tenés que resolver hasta ahora? Las cosas del trabajo se resuelven en el trabajo. Ah, sí, ¿vos me decís eso a mí? Sí. ¿Vos atendés siempre a tus pacientes en el consultorio o a veces en los restaurantes de la ciudad? Tú oye. Buah. ¿Me podés decir qué está pasando? ¿Por qué no me decís vos a mí lo que está pasando? ¿De qué te referís? Tu departamento no se inundó. Pero, perdón. ¿En qué andás, en qué andás, Santiago? No, ¿en qué andás? Pero entonces venimos a verlo, vas a ver que está inundado. No sé, hasta la dos sabés que no voy a ir. Decime en qué andás. ¿Me podés explicar por qué te mentiría? Si lo supiera, no me mentirías. Ahora, ¿qué astuta sos? ¿Das todo vuelta para que no hablemos de Andrés? ¿Vos creés que yo te miento con Andrés? No sos clara. ¿Te pasa algo con este tipo? ¿De qué te reís? ¿Qué es esa pregunta, Santiago? Es la pregunta de alguien que te ama. Y que está un poco celoso. ¿De pronto sos celoso? Antes no tenía motivos para celarte. Ahora tampoco. Ahora tampoco. Vení. Esta mierda que no anda. ¿Qué era lo que había que apretar acá? A ver. Sí, pero yo no, no. Es que no veo bien. A ver, apretame vos, apretame vos. Vení. No, no. A mí no me interesa ver eso. Arreglate solo. Ah, bueno, muchas gracias. Muy amable. Me voy a comprar uno como el de mi hermana que andan solos. El de tu hermana es Blu-ray. Sí. Lo habrán pagado una desfortuna. Yo no sé cómo hacen, la verdad. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no, no. ¿No ves que no está? ¿No ves que no está? ¿Qué quieres, romperlo? Todo lo rompes, me vas a tener que comprar uno como el de tu hermana. No, no, pero ellos porque andan en la importación y todo eso, no, no. Por el noticiero, dale. La misma grúa había roto un semáforo que el día que fue colocado. ¿Hola? Hijo de puta. ¿Quién era? Un guarango. Bueno, si se llama de nuevo, dame que tiendo yo, ¿eh? Se durmió. Y pobrecita, debe estar exhausta. Lo que no entiendo es por qué rompió sus dibujos. Lo rompió Andrés porque yo no soy buena madre, yo no puedo contenerla, entonces ella no... No, Verónica, por favor, esto tenemos que pensarlo juntos. No, no, no. Sí, sí, está bien, pero yo sé lo que te digo. Yo la tuve adentro mío nueve meses y yo saqué esta nena. No, no, por favor, no empecé con la mía también de siempre, porque no, no, no es así. No, no, no es así. No es así. Me odia. No, no, Verónica, no. ¿Qué decís? Alma es una nena y vos sos su mamá. Ella no te odia, ella te adora. Vos también me odiás. ¿Vos qué estás diciendo? Y me vas a terminar odiando. ¿Por qué? Por eso te vas todo el tiempo, te vas con un colega, te vas 15 minutos, te vas 10 minutos. Pero, Perina, ¿necesitamos agregarle más problemas a la situación? No, no, vamos a agregar más problemas porque yo no puedo conmigo un problema más. Así que yo voy a cerrar mi galería, por lo menos que sea una vergüenza familiar. Porque sí, porque yo no puedo. No, no, no tenés que hacer eso, por favor, mírame. No, mírame. Verónica, necesitas un tratamiento. ¿Qué? Sí. ¿Un tratamiento? Sí, con un terapeuta. ¿Con un terapeuta? Sí, con un terapeuta, con un profesional. Así tenés un lugar donde hablar con Alma. Y ahí un profesional te puede contener, te puede ayudar, nos puede ayudar, no solamente a vos. Alguien me está diciendo loca. No, mi amor, no, no te estoy diciendo loca. Estoy diciendo que es lo que es necesario. Tenemos que ir por ese lado, mi amor. Tenemos que ir por ahí, tenemos que ir por ahí, mi amor, porque ya se nos agotaron todas las posibilidades. Entonces, ¿vos no me vas a dejar si hago eso? No, 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 no. ¿Cómo te voy a dejar? Te doy mi palabra, Verónica. Escúchame, hagamos una cosa. ¿Me vas a acompañar? Sí. Busquemos un terapeuta, mejor terapeuta de la Argentina. ¿El mejor? Que yo te voy a acompañar. Yo te voy a acompañar. ¿Vas a venir conmigo? Claro que sí. No me da vergüenza. No te voy a dejar sola, no te voy a dejar sola, mi amor. ¿Vas a venir? ¡Claro! Sí. Si no, muero. Me voy a morir, si vos me dejas y tengo que ir solo a un terapeuta, me voy a morir. No, mi amor, por favor. Por favor, por favor, no me digas. No, mi amor. No. ¿Hola? Es Greta. Soy Erika. ¿Qué haces, Erika? ¿Pasó algo? Eh, disculpame que te llame, pero Octavio que todavía no apareció y no sé, quería saber si vos sabías dónde estaba o si lo habías visto. No, no sé dónde está, pero sí, lo vi un rato en el estudio. ¿Probaste ahí? Sí, sí, pero no sé. Estoy un poco preocupada, tengo miedo que le haya pasado algo. ¡Ya estoy! Bueno, pero seguramente no pasó nada. Escuchame, ¿querés que vaya para tu casa? No, 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 está todo bien. Eh, cualquier cosa, yo, yo te llamo. Bueno, igual te llamo ahora en un ratito, ¿dale? ¡Vamos, mi amor! Te tengo que dejar un besito. Chau, chau. Qué conchuda que sos, Erika. Mi amor. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me robaron. ¿Cómo que te robaron? Me robaron, me robaron, me robaron. Me pusieron una pistola en la cabeza y me robaron. Me robaron el auto, me robaron la billetera, me robaron... Pará, 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 pará. ¿Cómo que te robaron en el auto? Pero pará, pará, ¿pagaste el seguro? Tan débito. El seguro, tan débito, el seguro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te voy a dar un olor a nada. Ay, no te voy a dar un olor a nada. ¿Estás fumando? ¡Joder! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te fumando? ¿Qué te he hecho? ¡Istará! ¡Que no me dar cuenta! ¡Que estuviste fumando! ¿Qué te pasa? Pará un poco, eh. Pará un poco. Si estuve fumando, ¿qué? ¿Qué? Estuve fumando, me tomé unos cortos y ¿qué mierda me vas a decir? ¿Me vas a decir algo? ¿Me vas a decir algo? ¿Pendeja? No aprendes más. No aprendo más. Eso me vas a decir. Que no aprendo más. Y si no aprendo más, ¿qué? ¿Vos me vas a explicar lo que tengo que hacer? ¿Vos me vas a explicar a mí lo que tengo que hacer? ¿Vos que no tenés ni idea de qué hacer con tu vida? Miráme. Ni idea tenés que hacer con tu vida. ¿Me vas a explicar a mí qué tengo que hacer? ¿Eh? ¡Eso es un mentiroso, hijo de puta! Me insultes. ¡Eso es un mentiroso! ¡Me mentí con el country! ¡Me mentí con la droga! ¡Vos te querés hundir! ¡Vos querés ser pobre! ¡Vos no querés que... ¡Pero estás escuchando lo que estás diciendo! ¡No escuchás lo que yo te estoy diciendo! ¡Que me robaron! ¡Sabes lo que te ponga una pistola acá! ¡No te escucho! ¿Sabes lo que te ponga una pistola en la cabeza? ¿Tenés idea? ¿Eh? ¿Me preguntás si estoy bien? ¿Me preguntás si estoy bien? ¡No! Lo único que te importa a vos es que es tu auto, tu ropita. Y yo me cago. ¡Me cago! ¿No? A ver si te dejás de mirar el ombligo una puta de esas en tu vida. ¡Érica! ¡Basta, viejo! ¡Basta! ¡Te voy a matar, Erika! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Toma! ¡Te voy a matar! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que no te deja dormir, Mariana? ¿No querés que hablemos? Si hablamos no vamos a dormir ninguno de los dos Dale, ahí voy, me tomo el tío ¿Seguro? Ajá, en serio, un ratito